hola hola familia buenas tardes qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy vengo un poquito más tarde porque por la mañana la he dedicado a estar con los niños hemos ido a un cumpleaños de que mi hijo está invitado un cumpleaños luego los he llevado a comer como estaba sola con ellos mi marido trabajaba pues no he podido venir antes no he querido traer menos a los dos porque eso sí que podría ser un caos pero bueno ahora ya ha venido mi madre de trabajar y vengo yo a grabar las novedades de la semana que tienen cosas muy interesantes y cosas que yo tengo en casa y que me han salido muy buenas mirar familia para que 29 90 de 99 han traído esta vajilla de 12 de 12 piezas vienen cuatro planos cuatro hondos y cuatro planos más pequeñitos son de esta marca donde está la marca en la mediterránea spain y bueno hay estos así en color clarito o estos así en color más oscurito son muy bonitos la verdad y además esta marca la tengo probada tengo vajilla de esta marca y sale muy buena yo tengo estos así que trajeron también aquí en al día hace tiempo bueno los traen cada año creo yo me los cogí ya hace como unos tres años o así y te compras en packs vale y yo me hice una vajilla pues en estos packs salen las 699 estos platos planos de 26 centímetros y vienen dos unidades vale tenemos estos así que vienen así como con relieve así de rayitas así serían o tenemos así estos así que personalmente me gustan más estos pero bueno para los gustos los colores que son así en azul clarito y vienen también dos unidades luego tenemos los platos os enseño primero todos los platos y luego pasamos a otra cosa los que son de postre así más pequeñitos planos a 4 con 99 vienen dos unidades y son de 20 centímetros y están también en los mismos estampados aunque veo aquí sólo estoy aquí el azul clarito no lo veo hasta ahí mirar ahí lo tenéis ahí hay más a los los enseño luego los hondos cuestan 5 con 99 y vienen también dos unidades y vienen son de 21 centímetros y está este estampado de aquí o dibujo o grabado y este de aquí y ahora paso para ahí para enseñaros los otros pues lo que os decía también tienen estos así que también son súper bonitos son como muy vicencos veraniegos así para una terracita o un jardín bueno los planos los planos 4 99 pequeños que hay estos de aquí y luego este estampado también está en los hondos que los hondos cuestan 5 99 como os he dicho antes luego para que tienen toda una zona con todo a 3 euros y tienen por aquí estos platos así que ya os digo yo me hice una vajilla completa con todos estos con estos cuadrados con los redondos con los que son hondos normales y los que son así en cuadrado bueno me lo hice completo y la verdad que muy bien bueno hay estos así estos cuestan tres euros todo esto que os enseño por aquí cuesta tres euros luego hay este estampado el dibujito de aquí luego hay este así de las rayitas luego están los planos así cuadraditos que están en este dibujo en este de aquí y en este de aquí y luego los hay así alargaditos bueno como veis aquí que están en este dibujo en este en este de aquí de las rayas bueno es el mismo que este y en este de aquí que sería el mismo que este luego también hay platos así de pizarra por tres euros de 25 centímetros redondos estos así que son rectangulares de 30 por 20 y luego hay estos que son así de 30 por 13 para servir están muy monos luego también hay cubiertos de acero inoxidable que te viene un cuchillo un tenedor y una cuchara y luego hay estos que te vienen todo pero o sea dos cucharas pequeñas un cuchillo y un tenedor todo de postre 74 son de acero inoxidable luego también hay por aquí cestitos así para el pan o lo que queráis hay también los estos también me los llevé de aquí y me han salido muy buenos estos de aquí redondos los hay luego así ovalados para mirar los ovalados son así y los hay así redondos con algodón por el lateral estos son más pequeñitos mirar voy a poner uno encima de otro para que los veáis mirar veis y luego también hay bolsas y de bambú todo esto que os enseña por aquí tres euros luego a 9 99 tenemos este pack de seis vasitos estos así que yo me los llevé pero no estoy segura si fue aquí porque yo los tengo en colores esto sí que se pueden poner de la vajilla es los que yo tengo creo que no se pueden poner pero son muy monos esta forma así me gusta mucho y los hay así en color más oscurito y en color más clarito como veis por aquí cuestan 9 99 y luego a 2 99 tenemos los jarrones así para el agua el zumo o lo que queráis que también están en estos dos colores uno como más oscuro y uno más clarito no sé si lo apreciáis bien uno tira al verde y el otro tira al azul y tienen capacidad de no sé si se lo pone de un litro 200 luego a 11 con 99 tenemos estas copas de vino que vienen seis unidades de 73 centilitros cada una de ellas y vienen seis unidades y a ver si esta caja está abierta si está abierta y bueno vendrían a ser así bastante grande cientos luego por aquí a 12 99 hay estos espejitos que yo no sé si veis todos mis vídeos si os acordáis de este espejo de lo que os dije porque yo tengo uno en la habitación de los niños es un poquito más pequeño que este los que tengo yo son un poquito más pequeños que estos y me costó unos 13 euros lo compré en una página web y en action los han traído iguales idénticos o sea igual que esto pero un poco más pequeño por creo que 2 99 o algo así o dos con algo o sea muchísima diferencia así que si os interesa estos son un poco más grandes que los que tienen pero la diferencia de precio pues también es bastante considerable pero bueno tienen estos espejos que ahora están muy de moda se llevan mucho y decorativamente quedan muy bonito tienen un gancho aquí para atrás para ponerlo y son muy monos son así tipo sol luego también han traído cestas a 12 con 99 que los hay de varios tipos ahí estás de aquí hay estas que viene con asita veis en azul bueno son estas de aquí luego hay esta de aquí que también combina todas combinan así como algodón con este tipo de asita luego hay estas de aquí estas miras y bueno también hay alfombrillas redondas de rafia 21 con 99 y es así como bastante grandecita a ver la dimensión se lo pone por algún lado aquí puede ser no lo pone pero no tendrá unos 60 centímetros o 70 o 65 por ahí más o menos luego a 4 por 99 tenemos las placas estas metálicas quedan como un estilo retro como de bar de carretera de los eeuu pues igual o tenemos los posavasos que vienen 6 unidades tenemos estos así que son así como retro y tenemos estos así que vienen así como más como con con frase luego a 29 99 tenemos estos tornos que son con luces led veis vienen integrados con la luz led vienen 110 bombillas de luz led y tienen tres efectos de luces diferentes el material es polietileno resistente acabado duratero con fuertes ojales de acero y las dimensiones no sé si lo pone medidas longitud inferior aproximadamente un metro y medio y la superior de tres metros y la altura de un metro 920 y bueno aquí veis los ojales que tiene y el tipo de tejido y luego por aquí a 1499 tenemos estos cojines para las sillas que son así apilables y viene con cordones para poder abrocharlo aquí lo vemos está en color verde y en color gris pues ya estaría familia hoy la verdad que no han traído mucha variedad de cosas pero sí que cosas interesantes ya me diréis si os interesa algo si habéis probado esta marca de vajilla y nos vemos el martes porque el miércoles el lunes es festivo pues el martes iré a grabar las novedades un besito familia los quiero